1, 2, 3 Y si me quieres, conmigo, no juega, no juega, no juega, no juega, no juega, no juega, no juega. Ko prideš ti, potrkani, na vrata, ta, 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 te bom slišala, že mene po doma, po meni da som šla, ker sem predolgo zodejo se objimala. 1, 2, 3, vamos! Ko prideš ti, potrkani, na vrata, ta, 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 Y ya, 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 ya... Nanjepo storan feed walk a through del menudo toma momento de suеленas Il conviven agua para semper dolor alma y se dejo une olvida dos tres vamos No me il vestimos me mientras llene sal Snap nim nos quedar siempre me fue aetty No me il vestimos his vez вес tan Оп sollte me f interesting nels mir cuando llene Escucha, escucha, escucha nuestra historia Un, dos, tres, vamos todos a bailar Me amas, no me amas, me quieres, no me quieres Y si me quieres conmigo, no juegues No juegues, no juegues, no juegues Vamos Me amas, no juegues, no juegues Me amas, no me quieres, no juegues Me amas, me quieres, dos, dos, tres, vamos